Tú eres Catarsis y Harakiri, ¿no? No, yo tengo un nombre, mi nombre es Frank. No, pero tú tienes ese blog Catarsis y Harakiri, ¿no? Junto con otros colobos. Que insulta a la gente, ¿no? No, yo no insulto. Es libertad de expresión. Ah, insultar es libertad de expresión. No, señor, no. Ese señor es Catarsis y Harakiri y insulta a la gente. Sí, va a ser, pero insulta a la gente. Le puedo mostrar 20 tweets. Insultar no es libertad de expresión. Insultar no es libertad de expresión. Yo nunca insulto. No insultas. No insultas. Tú eres Catarsis y Harakiri, ¿no? No. Yo tengo un...